En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felizmente coincide la memoria del Inmaculado Corazón, con esta reflexión dentro de nuestra secuencia del retiro, sobre la Santísima Virgen. Nosotros estamos explorando el área de intersección, entre aquello que nos ha enseñado y nos sigue enseñando el Papa Benedicto. Primero con su palabra, y ahora sobre todo con su testimonio y su mismo silencio, sobre la fe. Y lo que nos enseña el Papa Francisco, con su clara opción por la pobreza evangélica. Estas dos palabras, fe y pobreza, se juntan hermosamente en la vida, en el corazón de la Santísima Virgen. La propuesta es muy sencilla. Se trata de mirar a María, fundamentalmente, como una de los Anahuim. Ella es, si se quiere, la embajadora más representativa de los pobres de Yahvé. Ella es, ella representa y realiza lo que había dicho el profeta Isaías, de aquel germen santo. Ella es parte de ese pequeño resto. Ella, en fin, pertenece entonces de un modo muy particular a aquellos a quienes Jesucristo llama bienaventurados. María pertenece al pueblo de las Bienaventuranzas. María pertenece a los pequeñitos, a los pobres de Yahvé, al pequeño resto, al germen santo. Pero no está sola. No está sola en esa pertenencia. Por lo menos para mí resulta tan interesante ver en la Sagrada Escritura cómo estos personajes, los que aparecen en los Evangelios de la Infancia, capítulos primero y segundo de Mateo y primero y segundo de Lucas, cómo estos personajes son todos de ese mismo pequeño resto. Todos ellos son anahuín. Recordemos, por ejemplo, a Zacarías y a Isabel. Ellos son de los pobres de Yahvé, son de los de limpio corazón. Caminaban sin tacha ante Dios, dice el evangelista Lucas, que no es poco elogio para que lo diga la Biblia. Sin tacha ante Dios. Son de los que tienen limpio corazón. Pensemos en Simeón o en Ana, aquellos que aparecen en la escena de la presentación de Jesús en el templo. Esos son también de los pobres de Yahvé. Son de aquellos que tienen puesta su esperanza solamente en el Señor. Tanto que Simeón dice, como lo recordamos cada vez en completas, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es lo único que Él espera, no espera nada más. Esa es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Pero te voy a decir algo más. En realidad, los tres cánticos que nuestra Madre la Iglesia ha escogido como cánticos para todos los días, es decir, cántico de Zacarías, el cántico de la Santísima Virgen y el cántico de Simeón, esos tres cánticos son el retrato perfecto de esta espiritualidad de la que estamos hablando. Por eso digo que la Virgen no está sola como embajadora de los pobres de Yahvé. Y por eso también, seguramente, nuestro pueblo humilde, nuestro pueblo sencillo, de una manera tan espontánea, tan natural y tan del corazón se siente identificado con ella porque ella les pertenece y porque ellos le pertenecen. Nuestro pueblo se siente identificado con la Virgen. La sienten como una de los suyos. Nos pertenece, es de los nuestros, nos conoce. María Santísima no está sola. Y en este sentido hay que tener, creo yo, algún cuidado porque hay cierta forma de predicar sobre la Virgen y cierta forma también de representarla que es como si se la sustrajera de su pueblo. Entonces hay que tener un poco de cuidado en eso. Yo sé que los gustos artísticos cambian de uno a otro país y de una a otra parte, pero por lo menos a mí, lo que a mí atañe, a veces tengo que admitirlo y que se me disculpe porque yo no tengo gran formación artística, pero hay algunas representaciones de María tan llena de joyas y alhajas y oro y ropajes y brocados que le hace sentir a uno por ahí no es, así no es, así no es. Por supuesto que es bellísima con la belleza de Dios, es riquísima con los dones del Espíritu, pero no se debe suponer tan fácilmente que se pueden traducir todos esos dones que son dones de gracia simplemente con un adorno que en el fondo pertenece más a las cosas de este mundo. En mi país tuve yo la ocasión durante un tiempo de ser prior en el convento de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Chiquinquirá y esta ciudad realmente debe su origen y su importancia y su lugar en el mapa colombiano a la Virgen María. Sucedió efectivamente allá en Chiquinquirá un milagro que dio origen a una devoción ya de varios siglos ese milagro fue el 26 de diciembre de 1586 y la manera como se dio el milagro y la manera como se ha desarrollado la devoción a la Virgen de Chiquinquirá en Colombia como seguramente se podrán contar historias semejantes de otros lugares para mí es un ejemplo muy grande de lo que quiere decir aquello de que ella pertenece a estos pobrecitos a los pequeñitos ella es ella es germen santo ella es de los pobres de Yahvé sucede que un cierto encomendero español quería tener una imagen de la Virgen y mandó pintar un cuadro el pintor no contaba con buenos materiales sino apenas con las tinturas los pigmentos que solían utilizar los indígenas de aquella zona esa zona ese lugar se llamaba y se llama Suta Marchan Suta es una preposición de la lengua indígena que significa debajo de entonces Suta Marchan se llama ese sitio y mandó pintar una imagen de la Virgen del Rosario como él se llamaba Antonio y como la persona que hizo las diligencias era un religioso dominico llamado Andrés Andrés Jadraque entonces el cuadro quedó con la Virgen y con San Antonio y con San Andrés quedó San Antonio a la derecha de la Virgen y San Andrés a la izquierda de la Virgen San Andrés Apóstolo pero las pinturas eran de mala calidad y muy pronto el cuadro se deterioró la imagen se borró casi completamente y en una época en que eran tan escasos los materiales pues un cuadro que no se ve es una cosa inútil y entonces empezaron a buscarle oficio y el oficio que se les ocurrió fue utilizarlo como tela para poner granos a secar al sol como se hace con el café por ejemplo o con el cacao de modo que la imagen donde estuvo representada la Virgen del Rosario y San Andrés y San Antonio por el suelo para secar granos al sol así estaban las cosas cuando llegó una terciaria dominica una mujer también española llamada María Ramos esta mujer tenía su propio drama personal porque ella había visto fracasar su matrimonio el esposo había salido para América pero antes o después de esa partida pues el matrimonio estaba muy mal y prácticamente pues ese hogar estaba deshecho de modo que ella resultó en tierras americanas casi que como en un intento desesperado de salvar la relación de pareja y de familia y hasta allá fue a dar hasta terrenos de lo que era su tamarchán y conoció que en esa tela donde ponían a secar granos había estado una imagen de la Virgen y le pareció una cosa intolerable un insulto a la belleza de la Santísima Virgen y entonces pues tomó ese cuadro que ya no se veía pues imagínate para qué lo habían utilizado tomó ese cuadro y lo puso en una especie de bastidor y empezó a orar con bastante frecuencia y sobre todo con mucha intensidad la gente creía que esta pobre mujer había perdido la cabeza porque pues imagínate pasaba mucho tiempo a veces horas delante de una tela que se veía blanca y no contenta con hacer sus oraciones pues ella hablaba así como Ana en el libro de Samuel ella también movía los labios y hablaba y se volvió aún más enamorada de ese de esa devoción a la Virgen del Rosario de modo que su expresión y su palabra cada vez eran más tiernas una de las expresiones que ella utilizaba era rosa del cielo le decía a la Virgen la rosa del cielo y decía hasta cuando vas a estar escondida porque ella sentía que la Virgen estaba ahí porque estoy contando esta historia para que se vea qué tipo de personas son las que entienden a la Virgen y qué tipo de personas son las que la Virgen entiende y ella le decía muchas veces hasta cuando vas a estar rosa del cielo hasta cuando estaréis escondida y así pasó mucho tiempo se celebró la Navidad del día del año 1586 y un día después el 26 de diciembre ella como de costumbre se dedicó a hacer sus oraciones casi hasta las 9 de la mañana luego se retiró cuando terminó pero a poco de retirarse ella pasaba una indiesita que llevaba de la mano a su hijito algunas tradiciones dicen que el niño no había podido hablar nunca o sea que ese sería el primer milagro de la Virgen porque el niño se supone que no hablaba este pequeñito que era un indígena de nombre Miguel y fue este Miguelito este indiesito además enfermo el primero en ver el milagro todo eso a mí me habla de quien es la Virgen todo eso a mí me cuenta que clase de confidencias y que clase de complicidad hermosa ella tiene con los pobres y entonces el niño le dice a gritos a la mamá que el cuadro se está quemando entonces la mamá una indiesita que algunos dicen que se llamaba también María pues es nombre frecuentísimo por supuesto en las mujeres voltea a mirar y ve que del cuadro efectivamente salían muchas luces salía una luz intensa de distintos colores era el momento mismo de la renovación de la imagen además el cuadro no estaba puesto arriba en el bastidor sino que estaba en el piso en el lugar que es una cosa que se recuerda con mucho cariño en el lugar donde María Ramos solía postrarse para hacer sus oraciones la Virgen bajó al lugar donde se había puesto María Ramos es un milagro hermosísimo y entonces pues ya vuelve la gente y se dan cuenta que la imagen que la imagen se ha renovado eso sucedió en esa fecha el 26 de diciembre 50 años después nosotros los dominicos recibimos la custodia de ese santuario y desde ese momento ininterrumpidamente los frailes de esta venerable orden de predicadores hemos estado en Chiquinquirá incluso en los tiempos espantosos del siglo XIX donde sucedieron allá cosas como las que pasaron aquí que le quitaron bienes a la iglesia y todas esas desapropiaciones pues allá pasó lo mismo incluso en esa época el gobierno no se atrevió gobierno liberal y gobierno enemigo de la iglesia anticlerical no se atrevió a tocar el santuario de la Virgen porque es demasiado el arraigo que tiene en el pueblo la gente se hubiera levantado en guerra civil si intentan hacerle algo a la Virgen y los dominicos tampoco los pudieron sacar de ahí de manera que disolvieron las comunidades religiosas dispersaron a los frailes pero ahí quedó uno y ese que quedó tan pequeño en estatura como gigantesco en carácter es el padre Buenaventura García este padre Buenaventura colombiano fue el que se mantuvo ahí como decimos al pie del cañón en las horas de peor persecución a la iglesia católica durante el siglo XIX y él se quedó ahí en el santuario y a partir del santuario de la Virgen renació nuestra provincia dominicana de Colombia porque unos pocos de estos dominicos habían quedado como párrocos en pueblos más o menos cercanos hay una población que no está muy lejos de Chiquinquirá como aún ahora en coche que se llama Villa de Leiva y ahí estaba otro dominico un hombre que parece parece que era muy muy piadoso muy santo y muy sabio el padre Saturnino Gutiérrez entonces Buenaventura y Saturnino aunque no podían propiamente hacer comunidad porque el gobierno tenía prohibido todo eso y era un tiempo de persecución horrible pues ellos de todas maneras escribían o mandaban recados y ellos junto con otros no alargo más esta historia empezaron a abrir la posibilidad a jugar con la idea y después hacer la realidad pues vamos a reunirnos cuando ya pasó lo peor de la persecución entonces mandaron cartas a donde sabían que habían quedado frailes diciéndoles bueno esta gente era de un carácter así rudo eso parecía que fueran como castellanos yo creo así más bien un poco secos y tal entonces Buenaventura que tenía temperamento de puro castellano escribía más o menos en este tono diga con claridad si le interesa o no vida común esas eran más o menos las cartas no era así muy alambicada la cosa ni muy diplomática sino diga si quiere o si no quiere y si quiere venga y intentamos hacer convento bueno y así empezaron estos y así empezaron estos o sea que de la virgen de Chiquinquirá viene que existamos dominicos en Colombia y de ahí de ese convento nació todo lo que es nuestra provincia pero no hubo ruptura no hubo solución de continuidad desde la época misma del descubrimiento y la colonia y luego 1636 cuando recibimos el santuario y luego hasta la fecha presente sin interrupción sin interrupción alguna ahí hemos estado el padre general que firmó el decreto de restauración de nuestra provincia en 1910 a mí me tocó entonces el centenario de esa restauración de la provincia y en esa época precisamente era prior allá en ese convento eso fue una gran alegría sin merecer lo que me concedió el señor el padre maestro general que firmó ese decreto fue el padre Cormier el beato Cormier fue el que firmó ese decreto cosa que por supuesto a nosotros nos llena también de alegría que haya sido pues una persona tan santa tan humana también bueno volvamos a la virgen volvamos al evangelio y volvamos a los pobres esas son las obras de ella y durante ese tiempo para mí imborrable porque yo he vivido en tres ocasiones en ese convento de Chiquinquirá pero sobre todo me voy a referir al último periodo cuando estuve de prior allá uno ve uno ve la gente como llega que son escenas que se ven aquí también donde hay amor a la virgen siempre se repite el mismo cuadro tú mira el rostro tú mira los ojos de los que aman a la señora y te darás cuenta como hay una cercanía como hay una amistad como hay una complicidad como hay esa sensación de que somos de los mismos y nos entendemos porque tú sabes lo que estoy viviendo porque tú entiendes lo que me está pasando es muy importante considero yo en la predicación de las grandezas de la virgen que por supuesto son inconmensurables y las riquezas de la virgen que por supuesto superan lo que se pueda decir con palabras es muy importante que no se nos olvide que ella es ante todo y primero que todo embajadora y representante de los pobres de Yahvé eso es ella y por eso fíjate que la manera como ella se describe es como sierva como esclava aquí está la esclava del Señor dice ella y que nadie se atreva siquiera a sugerir que con esa expresión ella está renunciando a algo de su dignidad como persona o como mujer todo lo contrario declararse esclava del Señor o como luego hará San Pablo declararse esclavo de Jesucristo significa entre otras cosas Él es mi Señor lo cual significa lo cual significa que no tengo otro Señor la expresión que utiliza María Santísima aquí está la esclava del Señor esa expresión es un grito de libertad esa expresión lo que está diciendo es si Él es mi Señor aquí no hay más señores entonces no es Señor mío ni el César no es Señor mío Herodes no mi Señor es el Señor ese es el Señor y ese es mi Señor entonces ella es la esclava y se alegra ante todo porque Dios ha mirado la humillación de su esclava vuelve a aparecer el mismo término pero al mismo pero al mismo tiempo acuérdate en el pasaje de la visitación porque la felicita la parienta Isabel dichosa tú porque has creído fe y pobreza unidas porque ya decíamos en alguna de las primeras reflexiones la pobreza significa fundamentalmente el desprendimiento y luego vimos al referirnos al pequeño resto ya vimos también como una de las características de la espiritualidad del pequeño resto es el escepticismo el sano escepticismo frente a todas las presunciones de cuanto hipopótamo y cuanto gorila parezca y si que hay bastantes de esos la cantidad de gorilas que hay y ahora esto es así y creen que con eso ya han declarado un reino de mil años esto es así entonces esa es la prepotencia esa es la arrogancia de los que quieren por ejemplo cambiar la familia esto es así entonces allá está este señor Jolande en Francia ya está quitando lo mismo que se hizo un tiempo se sigue haciendo aquí en España que los certificados no tienen que decir ni padre ni madre sino progenitor uno y progenitor dos porque como puede ser cualquier cosa entonces ahí no se pone ni padre ni madre y ellos creen que pueden hacer eso y ellos creen que por los siglos de los siglos ellos creen que ya España y ellos creen que ya Europa declaró para siempre para siempre por los siglos de los siglos de los siglos ya eso queda así pues no lo verán mis ojos tal vez o tal vez si todas esas legislaciones son revertibles son palabras de hombres pero ellos hablan como como el hipopótamo y se ponen así de lado se ponen de lado y dicen mire tenga presente que ahora ya esto ha sido firmado como ley y sancionado por el rey y aprobado por las cámaras y con la aprobación y el aplauso de la asamblea en pie allá en Bruselas palabras palabras de hombres palabras de hombres y ellos creen que ya con eso cambiaron todo y creen que la humanidad nunca va a dar marcha atrás de eso pues eso es lo que ellos se imaginan eso es lo que ellos creen entonces la espiritualidad de los pobres en buena parte es ver eso y verlo como agua que corre hoy está y mañana no está y ahí se cumple ahí se cumple aquello que dijo el profeta seguirás diciendo soy Dios delante de tus asesinos frase impresionante seguirás diciendo que eres Dios delante de tus asesinos y eso se cumple aquí toda esta gente cree bueno ya quedó aprobado el aborto por los siglos de los siglos de los siglos no no por ningún siglos de los siglos hay gente que está trabajando nosotros nosotros en parte tenemos responsabilidad ¿por qué? porque esos señores que están montados allá en el parlamento o en la asamblea o el nombre que tenga en cada país esos subieron allá ¿cómo? pues con votos ¿no? y ¿y quiénes dieron esos votos? no fue gente que tenía un revólver aquí en la nuca votaron voluntariamente y qué había en el corazón de la gente que votó a esos desgraciados qué había en el corazón de esa gente que subió al poder a semejantes asesinos qué había en el corazón de ellos pues no sé lo que había pero sí sé lo que no había lo que no había era Cristo entonces donde desaparece Cristo pues ahí llegan las tinieblas pero donde se levanta Cristo se levanta a Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian entonces la tarea no ha cambiado en absoluto con matrimonio gay con gaymonio como le quieran llamar con aborto bueno que ahora resulta que vamos a extender más la ley del aborto para que se pueda matar también si incluso si ha nacido se le puede matar infanticidio ya hay gente que está proponiendo bueno pero si se iba a abortar y resulta que nació prematuro ahí que pasa no pues ya fuera del vientre también se le puede matar igual se le puede matar o sea lo importante es matarlo sea como sea lo importante es matarlo bueno ellos van por lo suyo nosotros vamos por lo nuestro ellos van por la muerte nosotros vamos por la vida así de sencillo y si no se convierten pues Dios verá que hace con esos seres pero nosotros vamos por lo nuestro punto entonces la tarea hoy es la misma tarea de siempre buscar el evangelio buscar la santidad buscar el amor de Dios irradiar ese amor a todos convertir corazones y cuánto se demorará eso no sabemos no sabemos pero tenemos que ponernos en la tarea cuanto más nos demoremos en ponernos en la tarea más se demora en llegar la solución entonces ¿cuál es el reto? pues el reto es lograr que la cámara de diputados o el nombre que tenga o el congreso o el senado o la asamblea como se llame el reto es lograr que un 60 que un 70 que un 80% de ellos estén llenos de amor por el evangelio de la vida entonces cuando ellos voten cambian la puerca ley esa que pusieron y se acabó y el reinado de los mil años y el hipopótamo que se ponía de lado pues queda como un mal recuerdo y todos estos tipos todos estos irresponsables unos por acción y otros por omisión serán recordados simplemente como vergüenzas de una etapa de la historia de España y se acabó eso es lo que va a quedar no va a quedar más pero para que llegue ese tiempo que toca hacer pues la santidad tuya y la mía eso es lo que toca lo que toca es empezar a agrandar el corazón y empezar a agrandar el corazón es hacerse esta pregunta a mi que me está frenando esa es la pregunta que uno tiene que hacerse corazón grande corazón libre corazón capaz de desprenderse de lo que a uno le disgusta y de lo que a uno lo emproblema y de lo que a uno lo detiene corazón grande corazón grande no se como mas decirlo pues vayamos al ejemplo de la virgen que ahí se entiende hace poco en alguna meditación me mostraba el señor algo que creo que es mi deber compartiros sabemos que cuando Cristo fue llevado a su pasión y eso significa espantosa tortura cruel humillación y por supuesto la muerte misma y muerte de cruz sabemos que los apóstoles no sirvieron para nada la mayoría huyeron como a gallinas asustadas desaparecieron al pie de la cruz estaba Juan que se le agradece pero que no hizo nada realmente con el permiso del santo apóstol y evangelista Juan no hiciste nada Juan a la hora de la cruz no hiciste nada bienaventurado tú que contemplaste eso y que nos cuentas la lanza al costado pero hacer por Cristo no hizo nada y Pedro además de negar perjurar y llorar no hizo nada y de los demás no se sabe excepto de Judas que hizo dos cosas primero traicionar y luego matarse esos eran el equipo de Cristo esos eran los que estaban con Cristo y aquí viene la parte que me interesa los que estaban con Cristo le dan la espalda lo traicionan no sirven para nada no ayudan en absoluto nada nada ¿María sabía eso? por supuesto por supuesto ¿a ti no te llama la atención el contraste entre la escena de la cruz y la escena de Pentecostés? a ver en la escena de la cruz que nos dice San Juan de pie junto a la cruz estaba María está María y está presenciando lo más horripilante lo más doloroso que imaginarse pueda le están matando a su hijo se lo están matando ante sus ojos no puede hacer nada y la tristeza de apóstoles que tiene tampoco hace nada y en Pentecostés ¿quiénes están? los apóstoles y ¿quién más? y María a ver a ver si eso logra llamarnos la atención en la cruz ella se da cuenta que todos han abandonado a su hijo y en Pentecostés ella está orando con ellos y pidiendo para ellos el don del Espíritu se va entendiendo lo que estoy queriendo decir en la cruz ¿qué podía sentir ella? vamos a decir como mujer y como madre ¿qué podía sentir ella sobre los apóstoles? hablemos así humanamente ¿qué puede sentir ella? valientes amigos los que se ha conseguido valientes discípulos los que se ha conseguido mi hijo de los doce no se saca uno no sirven para nada eso era lo mínimo que ella tenía que pensar y luego en Pentecostés ¿y cuál es la distancia entre la cruz y Pentecostés? pues menos de dos meses y luego en Pentecostés ¿dónde la tienes? junto a ellos junto a los que traicionaron al hijo junto a los que abandonaron al hijo ¿y qué está haciendo? orando con ellos y orando por ellos cuando yo veo esas dos escenas me siento como un ratón ridículo me siento como una hormiga ridícula ¿cómo será de grande el corazón inmaculado de María? ¿qué grandeza de alma que ella pasa por encima por encima de la traición de los discípulos? tiene corazón suficiente para entender que hayan traicionado a su hijo tiene corazón suficiente para entender que hayan abandonado lo único que ella amaba en esta tierra tiene corazón suficiente para perdonar y para pasar por encima de eso y para luego orar por ellos y su oración parece que muy eficaz porque ya viste las lenguas de fuego y el poder del espíritu y todo lo demás que siguió eso es un corazón grande y eso es lo que pasa cuando una persona verdaderamente vive la espiritualidad de los pobres de Yahvé el que tiene la espiritualidad de los pobres y del pequeño resto sabe que no puede detenerse por pamplinadas por tonterías sabe que hay que tener el alma grande para los problemas que hay en esta tierra que es lo que detiene mi amor eso es lo que uno tiene que preguntarse y por eso es tan interesante la enseñanza que expresa una mujer como Teresa del niño Jesús Santa Teresita porque lo que ella describe en buena parte de la historia del alma son las 53 mil tonterías que detienen a las monjas eso es lo que describe como se les frena el amor como se les daña la oración porque me hicieron una mala cara porque no me tratan porque si me quieren porque no me quieren porque no me dieron permiso que corazón tan ridículo que corazón tan pequeño corazón de pollo oye y no se puede tener el corazón un poquito más grande que si por supuesto que tus hermanas y la priora y la y la procuradora o síndica o el nombre que se le dé y la portera y la otra todas imperfectas pues si y si te vas a los frailes más imperfectos nosotros claro que sí y que te esperabas no ves que son barro barro y miseria por todas partes pero la pregunta es y eso te detiene ese es el corazón que tú tienes es decir tu corazón se detiene por una cosa de esas cuando yo veo a la virgen que ni siquiera el hecho de que le hayan traicionado al hijo ni siquiera el hecho de que le hayan abandonado al hijo ni siquiera el hecho de que hayan entregado al hijo en manos de sus enemigos y que enemigos por Dios que enemigos ni siquiera eso la frena de orar ni siquiera eso la frena de amar yo digo yo soy una rata ridícula que mi alma se frene de orar y de amar por otras cosas que nombre se me puede dar a mi soy un ridículo eso es lo que yo soy soy una hormiga ridícula no soy más como es eso como es eso de que mi corazón se frena de orar y de amar como es eso como es eso de que hay alguien que puede frenar el torrente del amor con algo tan pequeño como se mide el cauce de un río se mide en proporción a que se necesita para detenerlo ya este río por ejemplo la altura aquí de Zamora ya no lo para así cualquiera ponte a hacer una represa ahí y te las ves ya es bastante ya es bastante lo que va ahí supongo que más abajo más y más y más eso sigue creciendo claro entonces el río se mide por qué se necesita para detenerlo entonces un chorrito se frena con la mano ya una cosa más grande ya te toca poner una empalizada pero tú con una empalizada no paras el duero ah entonces ya eso lleva más agua que me frena a mí que me quita la paz a mí que me quita la oración a mí que me daña la oración a mí ese es el tamaño de mi río así de sencillo entonces déjate estar diciendo que el amor a Dios y que estoy aquí por amor a Dios y el amor a Dios si tu amor a Dios lo frenan dos estaquitas pues es esto el amor que tenías y como por lo visto no hiciste más en la tierra porque yo creo que uno entra religioso y mucho más a un monasterio de clausura ¿para qué? pues para no hacer otra cosa o yo no sé si haya por aquí alguna que desde aquí esté dirigiendo una compañía de aeronaves o esté dirigiendo la producción de carteras en Tailandia o alguna cosa así presumo que no entonces cuando uno está en un monasterio está solo para una cosa ¿o para qué está uno en el monasterio? para una sola cosa para amar y servir para orar para interceder para llevar vida de evangelio para eso está uno en el monasterio no está para otra cosa para eso está entonces si tú estás en el monasterio para esa única cosa y esa única cosa tiene un torrente tan miserable que se para con dos estaquitas ya esto empieza a preocuparme porque entonces lo único que hiciste en la tierra lo único para lo que sirvió tu vida se para con dos estaquitas entonces por eso me gusta Santa Teresa el niño Jesús porque describiendo con la minuciosidad que lo hace toda esa psicología y todos esos pequeños problemas y todas esas incomodidades y roces todo dentro de un gran decoro pero dentro del gran decoro ya maté a esta monja ya no la determino ya la maté en gran decoro sin asustar a los caballos acuérdate se puede hacer cualquier cosa mientras no se asuste a los caballos decían en la Inglaterra victoriana entonces no asusto a los caballos pero ya maté a cuatro monjas a las que no las determino porque por qué las voy a determinar bueno ten presente que si eso fue lo que tú viniste a hacer y eso es lo único que tú vas a hacer en la tierra pues me preocupas me preocupas pero bueno yo cuando pienso lo que a mí Nelson Medina me frena pues yo lo que siento es que no hay más que hacer sino postrarse ante el Santísimo y pedir confesión porque qué más hace uno qué más hace uno reconozcamos delante de esta gigante del amor que se llama María Santísima que lo ha mostrado muy bien entre el pasaje de la cruz y el pasaje de Pentecostés reconozcamos que nuestro corazón tiene demasiado que aprender del corazón inmaculado demasiado 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 que aprender de verdad que tenemos que acercarnos con una particular docilidad tenemos que acercarnos con una particular humildad tenemos que acercarnos al corazón de María y pedirle revelame tus secretos dice el capítulo segundo del evangelio de Lucas que ella guardaba todo en su corazón y lo meditaba pues tendremos que decirle a María dime algo de tus secretos no te los guardes todos para ti dime dime cómo hace uno y aquí no valen disculpas porque a veces cuando uno predica de estos temas y vida fraterna y vida comunitaria entonces no falta alguna que diga bueno pero es que nosotras las mujeres tenemos una psicología especial somos somos un poco complicadas somos un poco complicadillas somos un poco un poco cositeras somos bueno yo como no soy mujer pues no puedo argumentar sobre eso pero lo que si te puedo decir es que conozco a una que se llama la Virgen y yo creo que ella tenía el corazón tan sensible o más sensible que el tuyo y yo creo que a ella le dolían las cosas tanto o más que a ti entonces mi sugerencia sugerencia solamente sugerencia porque mujer no soy mi sugerencia es date unas buenas conversadas con el corazón inmaculado conversa durante un buen rato con el corazón inmaculado y dile cómo se vive dile cómo se vive siendo mujer cómo se vive para Cristo cómo se vive para el Evangelio pregúntale y conversa con ella pero conversa pronto porque se te va a acabar la vida conversa pronto entra ya en esos coloquios no te demores en esas conversaciones porque eso tiene que ser para pronto hay que hablar pronto con esta Santa Señora y hay que decirle enséñame cómo se contempla la palabra enséñame cómo vive uno en la presencia de Dios enséñame cómo medita uno sobre Jesucristo enséñame cómo amar y servir en todo enséñame cómo obedecer la voluntad del Padre enséñame cómo ser esclava del Señor esas conversaciones hay que tenerlas pronto y esas conversaciones ya no van a tener la excusa de que sí Padre pero es que como usted es hombre no habla con una entonces de tu propio sexo y género háblate con ella conversa con ella pídele su intercesión y descubre dentro de ti que tu vida como mujer como cristiana como consagrada se puede renovar notablemente y qué hermoso cuando un corazón que está en clausura es sin embargo el corazón más libre de todos nuevamente hay que ir a Teresa del niño Jesús ya a la vez clausura y patrona de las misiones esa paradoja ha querido nuestra madre la iglesia para que entendamos que aunque su cuerpo estuviera en clausura su corazón no se cansaba de recorrer todos los parajes para que Cristo fuera en todos conocido amado y servido así que eso nos toca a nosotros corazones grandes 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 para entender cómo está sufriendo el mundo grandes para entender cómo se está ofendiendo a Dios grandes para entender que no nos podemos detener por problemitas por bobadas por tonterías no nos podemos detener porque el duero no lo paras cuando se estacas y uno tiene que tener eso claro el torrente de amor que ha llegado a mi vida o es que me han amado poco eso te va a ver hagamos esa pregunta o es que me han amado poco si me han amado mucho y yo creo que hemos sido amados hasta el extremo según dice la Biblia si me han amado mucho pues entonces qué pasa conmigo qué pasa conmigo qué pasa con esa pereza qué pasa con esa melancolía qué pasa con esa lentitud con esa inercia qué pasa que no vuelo qué pasa que no hay diligencia qué pasa que no hay agilidad en el servicio entonces toca entrar en tónica de conversión y la que nos va a ayudar es la Virgen porque nadie nadie ni en cielos ni en tierra tiene mayor interés en que prospere la obra del Evangelio que la Santísima Señora nadie tiene mayor interés en la obra de Cristo nadie tiene mayor interés entonces qué es lo que hace que María pueda estar parada junto a la cruz y mira a la izquierda y no hay nadie y mira a la derecha y nada más está Juan pero más asustado que cualquiera y no hace nada y esa misma unas semanas después está en oración y está pidiendo el Espíritu Santo por esos mismos tipos por los mismos traidores que tiene el corazón de ella para dar ese salto ah pues que ella tenía una virtud muy grande y ella lograba eso pero yo todavía no logro padre yo todavía no 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 te voy a explicar que era lo que tenía ella lo que tenía ella era tanta pasión por el Evangelio que ella sentía si estos traidores que por algo traicionaron no se llenan del amor de Dios nunca van a hacer nada podemos decir que el perdón de María fíjate esta frase tan extraña podemos decir que el perdón de María es un perdón práctico práctico en qué sentido me sirve a mí pelear con esta señora me sirve a mí pelear con esta hermana me sirve a mí pelear con este apóstol de qué me sirve yo que gano con esto sirve o no sirve que yo pelee no sirve como no sirve que yo pelee entonces atrás eso y a lo mío y a lo que tengo que hacer a amar a servir a orar a adorar a interceder o de qué sirve de qué sirve entonces yo no me imagino a la Virgen como una que dijera ay qué dolor con esta gente cómo decepciona pero ay otro suspiro ay 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 yo conozco muchas vocaciones de la Virgen pero no he conocido todavía a Nuestra Señora de los Suspiros ay 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 pues como no hay nada más que hacer ay pues tocará perdonar a esta gente si alguna si alguna llega a conocer Nuestra Señora de los Suspiros por favor informarle a Madre Priora que tiene mi correo electrónico y escribe bueno me escribes por favor padre que hemos conocido Nuestra Señora de los Suspiros en tal parte yo no la conozco en todo caso Nuestra Señora de los Suspiros no ella no es no es el perdón de que como se cuenta esa historia precisamente allá en Chiquinquirá tienen esa historia no que se casaban dos dos humildes dos campesinitos y entonces pregunta el padre el hombre se llamaba Rudecindo y la señora se llamaba o su futura esposa se llamaba a hipoplasia Rudecindo aceptas a hipoplasia como esposa y Rudecindo callado Rudecindo aceptas a hipoplasia como esposa y el hombre callado tercera vez Rudecindo aceptas a hipoplasia como esposa si no dices si no la aceptas no hay matrimonio matrimonio es el consentimiento vuestro si no la aceptas no hay matrimonio aceptas a hipoplasia como esposa tocará ese fue ese fue el gran consentimiento que dio que dio aquel Chiquinquireño tocará entonces así es mucho religioso que yo conozco y mucha monjita que yo conozco con el tema del perdón bueno pero vas a perdonar a tu hermana silencio que si la vas a perdonar no la vas a perdonar más silencio que si no la perdonas se te bloquea tu vida religiosa se bloquea tu camino tocará la virgen no es la virgen del tocará no es la virgen de los suspiros si es que es que se inventa la gente unas devociones bueno monjita y tu que devoción especial tienes de la virgen yo soy yo soy devoto de la virgen del tocará la virgen del tocará que es eso no pues que a veces dice uno pues tocará la virgen del tocará no la virgen del tocará no existe que yo sepa y la virgen de los suspiros tampoco el perdón surge del amor al evangelio el perdón surge de yo no quiero bloquear la obra de cristo el perdón surge de que tengo tanta prisa de que llegue la hora de dios que los demás se me vuelve pequeño esa es maría santísima embajadora de los pobres bendita entre todas las mujeres gloria al padre al hijo y al espíritu santo con el amor en el día ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con el amor